Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 3.1 Hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor Tal como sucedió entre ustedes Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas Porque no todos tienen fe, pero el Señor es fiel Y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno Confiamos en el Señor de que ustedes cumplen Y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado Que el Señor los lleve a amar como Dios amó Y a perseverar como Cristo perseveró Digamos juntos el versículo 5 Que el Señor los lleve a amar como Dios amó Y a perseverar como Cristo perseveró Que importante es entender lo que el apóstol Pablo escribe En la segunda carta a los Tesalonicenses Pablo llega al último tema a tocar en esta carta Y por eso dice por último hermanos Pero ese último todavía no es el último Estos primeros cinco versículos son el preámbulo Para lo que será el tema final que el apóstol Pablo quiere darnos Pero ahora Él pide oración Y si algo necesitamos nosotros Igual que Pablo es oración ¿Cuánto necesitamos oración? Así que dígale por favor a su vecino Ore por mí hermano Ore por mí La verdad necesito que ore por mí Necesitamos la oración No sólo por nosotros Sino porque el mensaje Que vamos a dar nosotros Se reciba con honor Donde quiera que vayamos Usted y yo llevaremos el mensaje Por todas partes Y la oración deberá ser Que el mensaje sea recibido con honor Como lo recibieron los primeros creyentes En Tesalónica Ore porque el Evangelio se difunda Rápidamente Y que usted sea parte activa De la difusión Si algo es importante En la iglesia del Señor Hoy en día Es que el mensaje Se difunda rápidamente Y para que se difunda rápidamente Usted y usted y usted No sólo el pastor Deberá difundir Todos los que estamos acá Tenemos que ser Difusores Del Evangelio Tenemos que difundir El Evangelio De Cristo Jesús Hacerlo llegar A todos Y entender que ninguno de nosotros Somos super líderes Que no necesitamos de oración Yo necesito de sus oraciones Es más Les agradezco Las oraciones Que ustedes se elevan a Dios Todos los días Por su pastor Por la familia del pastor Por los líderes de la iglesia Por todos los que están al frente De los distintos ministerios de la iglesia Démosle un aplauso A los que oran Por todos nosotros Y nosotros igual Tenemos que orar Por eso Pablo pide oración Para que sean librados En el segundo Atesalonicense 3 1 Dice Oren además Para que seamos librados De personas Perversas y malvadas Porque no todos Tienen fe Hay que orar Para que Dios nos libre De personas Perversas y malvadas Seguramente Usted ya ha conocido Algunos de ellos Yo he conocido Algunos de ellos Personas perversas Y malvadas Pablo lo había experimentado En su propio cuerpo Pablo y Silas En su misión evangelizadora Y discipuladora Ya habían enfrentado Problemas en Filipos Y en la misma Tesalónica En Hechos 16 22 Dice Entonces la multitud Se amotinó Contra Pablo y Silas Y los magistrados Mandaron Que les arrancaran La ropa Y los Azotaran Después de darles Muchos golpes Los echaron En la cárcel Y ordenaron Al carcelero Que los custodiara Con la mayor seguridad Al recibir tal orden Este los metió En el calabozo interior Y les sujetó Los pies En el cepo ¿Por qué? Por predicar El evangelio Siempre habrán Personas Malvadas Perversas Envidiosas Que van a procurar Hacerle daño A aquellos que Difundimos El mensaje De Cristo En Hechos 17 5 Dice Pero los judíos Llenos de Envidia Reclutaron A unos Maleantes Callejeros Con los que Armaron Una turba Y empezaron A alborotar La ciudad Asaltaron La casa De Hazón En busca De Pablo Y Silas Pero ya Los habían Ocultado Y ya Estaban Fugándose Y por eso Fue que llegaron Finalmente A Tesalónica Porque no todos Tienen fe No todos Tienen fe Es decir No todos Creen en Jesús Y los que no Creen en Jesús Y creen En otro tipo De ideologías En otro tipo De creencias Y ellos Buscan Difundir Sus creencias Que van En contra De las Sagradas Escrituras Siempre Van A buscar Atacarnos La razón De la oración Es porque No todos Tienen fe Y la predicación Del Evangelio Siempre Provoca Enemigos Cuando usted Predica La verdad Los que creen A la mentira Se convertirán En enemigos Suyos Ya que la luz Y las tinieblas Nada Tienen que ver Una Con la otra Y la buena noticia De la salvación De los pecados En Jesús Es a la vez La mala noticia De la condenación Del que no cree Y no se arrepiente De sus pecados Por eso en Juan 3 16 Dice Porque tanto Amo Dios al mundo Que dio a su hijo Unigénito Para que todo El que cree En el No se pierda Sino que tenga Vida Eterna Dios no envió A su hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino para salvarlo Por medio de el El que cree En el No es condenado Pero el que no cree Ya está Condenado Por no haber Creído En el nombre Del hijo Unigénito De Dios El que cree En Jesucristo Es salvo Y el que no cree En Jesucristo Ya ha sido Condenado Y estos que no creen En el Señor Jesucristo Son utilizados A veces Por los enemigos Del evangelio Para atacarnos Por su maldad Y su perversidad Así que No nos Avergonzamos De predicar El evangelio Ni nos llenemos De temor Ante personas Perversas Y malvadas Hechos 540 Dice Entonces Llamaron A los apóstoles Y luego De azotarlos Les ordenaron Que no Hablaran Más En el nombre De Jesús Después de eso Los Soltaron Así pues Los apóstoles Salieron del consejo Llenos De gozo Por haber sido Considerados Dignos De sufrir Afrentas Por causa Del nombre Y día tras día En el templo Y de casa En casa No dejaban De enseñar Y anunciar Las buenas nuevas De que Jesús Es el Mesías Mis queridos Compañeros En la obra Del Señor Todos los Graduandos Hoy Y todos Los que Creemos En Jesucristo No Nos Avergonzamos Del evangelio Ni tengamos Temor De dar fe De nuestro Señor Jesucristo Porque Para eso Estamos Es cierto No todos Creen No todos Tienen fe Segundo Tesalonicense 3 3 Dice Pero El Señor Es fiel Y Él Los Fortalecerá Y Los Protegerá Del Maligno Dígale A su vecino El Señor Es fiel Él Él te protegerá Del maligno Yo puedo decirles Hoy Décadas Después De empezar A predicar El evangelio Que Él Ha sido Fiel Y Él Me ha Protegido Del maligno Y Él Le protegerá A usted También Del maligno Todos Todos Los Días De su Vida Él Lo Fortalecerá Cuantos Saben Que el Cansancio Llega A veces El Desánimo Llega A veces La Traición Llega A veces El Abandono Llega A veces Pero Cuando usted Se siente Que ha sido Abandonado Que ha sido Desamparado Que ha sido Traicionado De repente Viene La fortaleza Del Señor Y usted Sigue Adelante Como dice El himno Antiguo Firmes Y adelante Huestes De la fe Sin temor Alguno Que Jesús Nos dé Y tenemos Que seguir Adelante Predicando El evangelio A diestra Y a siniestra Porque Él Nos fortalecerá Él nos dará Las fuerzas No solo físicas Sino mentales Anímicas Espirituales Y sobre todo El poder Del Espíritu Santo Porque no es Con ejército Ni con fuerza Sino con El Espíritu Santo Que el Señor Ha derramado En nuestros Corazones Él nos Protegerá Del maligno Cualquiera Podrá ser Infiel Pero Dios Siempre Será fiel Deuteronomio 7 9 Dice Reconoce Por tanto Que el Señor Tu Dios El Dios Verdadero El Dios Fiel Que cumple Su pacto Generación Tras generación Y muestra Su fiel Amor A quienes Lo aman Y obedecen Sus mandamientos A quienes Muestra al Señor Su fiel amor A quienes Lo aman Y obedecen Sus mandamientos Pero que destruyen A quienes Lo odian Y no se tarde En darle Su merecido Por eso Debes Obedecer Los mandamientos Los preceptos Y las normas Que hoy Te mando Que cumplas El amor Siempre va De la mano De la Obediencia Te amo Por lo tanto Te obedezco Eso es Muy importante Segundo Tesalonicense 3 1 Dice Confiamos En el Señor De que ustedes Cumplen Y seguirán Cumpliendo Lo que les hemos Enseñado Y esa es la confianza Que tenemos De que usted Cumple Y seguirá cumpliendo Lo que le hemos Enseñado No solamente Se trata De aprender Se trata De Obedecer El Señor Dice claramente Su palabra Obediencia Quiero Y no Sacrificios Es tan importante Que nosotros Seamos Obedientes Siempre Confiar En el Señor Es importante Y Pablo Apela A la autoridad De Jesús Dice Yo confío En el Señor De que ustedes Cumplen Y seguirán Cumpliendo Porque no se trata De cumplir Una vez No se trata De orar Una vez No se trata De ofrendar Una vez No se trata De evangelizar Una vez No se trata De orar Por un enfermo Una vez Se trata De cumplir Y seguir Cumpliendo Y eso nos lleva A una parte Vital De esta enseñanza La que está En segunda Tesalonicenses Tres Cinco Dice Que el Señor Los lleve A amar Como Dios Ama Tenemos que aprender A amar Como Dios Ama Y como nos ama Dios Leímos de tal manera Amo Dios Al mundo Como podemos Nosotros amar Al mundo Al pecador Como podemos Nosotros amar Al que anda En pecado Pues tenemos Que amarlo Porque Porque así es Como ama Dios O no ama Dios al pecador Si Dios Aborrece el pecado Pero ama Al pecador Y por eso Es muy importante Lo que Pablo Enseña Amar Como Dios Ama Nosotros amamos Como nos da La gana Y somos Selectivos Amo a este Pero aquel No Este me cae Bien Aquel No A este si Porque tiene Plata El otro No Porque me Debe Pero la Enseñanza Dice Amar Como Dios Ama Amar Como Dios Ama Se refiere Al amor Que caracteriza Al padre Cuantos De los que estamos Aquí somos Padres biológicos De por lo menos Un hijo Y algunos Tenemos Más de uno Y ahí Nos damos cuenta De que amar A nuestros hijos Como padre Es un desafío Porque a veces Tenemos hijos Respondones A veces Tenemos hijos Araganes A veces Tenemos hijos Malcriados A veces Tenemos hijos Rebeldes A veces Tenemos hijos Dormilones A veces Tenemos hijos Bolos Ebrios Fumadores Drogadictos Estafadores Mentirosos Y que podemos Hacer como padres Con un hijo Así Aborrecerlo Ah le toca A usted Un hijo Pródigo Que se va Y gasta Todo lo que Usted le dio En el mundo En placeres Que le queda A usted Como padre Cuando el hijo Regresa Para mí Estás muerto ¿Verdad que no? Usted tiene Que amarlo Como Dios Ama Y el padre Nos enseña A amar De una manera Especial Uno de los primeros Libros que escribí Se llama Escuela para padres Y ahí enseño El A B C D E De los padres Y la A Es amar Para dar Seguridad Una de las necesidades Básicas De la vida Es la Seguridad La gente Quiere Seguridad Seguridad En su empleo No quiere estar Pensando que a lo mejor Se lo van a quitar Seguridad En su escuela De que su maestro Va a estar allí Todo el curso Y no va a estar Cambiando maestros A cada rato Seguridad En su casa De que va Su papá Va a ser siempre El mismo Chaparro Fue un panzón Pero el mismo Su papá Siempre Va a estar Ahí Si algo Encontró El hijo Pródigo Que le dio Seguridad Cuando él estaba En la más Vil calle En la desgracia Económica Y moral Más grande Fue pensar Cuántos jornaleros En casa De mi padre Tienen abundancia De pan Y yo aquí Perezco de hambre Me levantaré E iré a mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Y se levantó El hijo pródigo En la vil desgracia En que estaba Se dirigió A su casa Y a quien encontró Allí A su papá Si algo Tenemos Nosotros Que aprender Del padre Nuestro Que está en los cielos Es que él nos ama Aunque estemos Como el hijo pródigo Lejos Pero si venimos A él Él va a correr A nosotros Con los brazos Abiertos Y nos recibirá Y nos amará Y nos cambiará Y nos restaurará Y hará fiesta En la casa Porque el hijo Perdido Ha sido Encontrado Amar Para dar Seguridad Uno de los grandes Errores Que cometemos Los padres Es decirle A nuestro hijo Si no haces Tal cosa Ya no te quiero Si no ganas Ya no te quiero Si no vienes A tal hora Ya no te quiero Si no te comes Tal cosa Ya no te quiero Es mentira Lo vamos a amar Pase lo que pase Haga lo que haga Mateo 5 43 Dice Ustedes han oído Que se dijo Ama a tu prójimo Y odia a tu enemigo Pero yo les digo Amen a sus enemigos Amen a quien A sus enemigos Es que yo no puedo ver A mi suegra Ni en pintura Yo no puedo ver A mi nuera Ni en pintura Yo no puedo ver A mi Hijo Ni en pintura Yo no puedo ver A mi cuñado Amen a quien A sus enemigos Y oren Por quienes Los persiguen Pero es una práctica Que vale la pena seguir Para que sean Hijos de su Padre Que está en el cielo Él hace que salga El sol Sobre malos y buenos El sol Sale sobre malos Y buenos La lluvia Cae sobre malos Y buenos El oxígeno Fluye para malos Y buenos Así es el amor Del Padre Y que llueva Sobre justos E injustos Si ustedes Aman solamente A quienes Los aman Que recompensa Recibirán Acaso no Hacen esto Los recaudadores De impuestos Y si saludan A sus hermanos Solamente Que demás Hacen ustedes Acaso no Hacen esto Hasta los gentiles Por tanto Sean perfectos Así como Su Padre Celestial Es perfecto ¿Cuál Es la señal De que usted Es una persona Perfecta Que ama A sus enemigos Y si ama A sus enemigos Pues de cajón Ama a sus amigos Porque lo más difícil Es amar al enemigo Si amamos A nuestros enemigos Estaremos nosotros Amando Como el Padre Ama El Padre ama El Padre lo ama A usted ¿Cuántos se alegran De que nos ama? A pesar De que Como nos hemos Comportado A veces Con nuestro Padre Pero nos ama Ese señal De madurez Una persona madura No le corta El amor A alguien Simplemente Porque No lo saludó Simplemente Porque no contestó A su llamada Simplemente Porque no atendió A su solicitud Simplemente Porque le hizo Algún desprecio El perfecto ama Y luego Pasamos a lo siguiente En el versículo 5 De 2 Tessalonicenses 3 Que el Señor Los lleve A amar Como Dios ama Y A Perseverar Como Cristo Perseveró Perseverar Como Cristo Perseveró ¿A qué hermanos? Perseverar Perseverar Como Cristo Perseveró Jesús dijo En Mateo 24 Que el perseverar Hasta el fin Este será salvo No se trata No se trata De inscribirse A un curso Hay que Perseverar Hasta terminar No se trata solo De inscribirse A un gimnasio Se trata de ¿Qué? Perseverar En este libro Escuela para Padres También escribí Como cuarto capítulo Determinar Permanecer Para triunfar Determinar Permanecer Para triunfar ¿Cuántos casados Estamos aquí? ¿Cuántas personas Nos hemos casado? A ver Muy bien Bastantes Empezar Es relativamente Fácil Hasta ayudan ¿Verdad? Yo te regalo Las argollas Yo te regalo El ramo Yo te regalo El arreglo Yo te regalo El viaje Todos quieren Que uno se embroque En el matrimonio Y ayudan Para que uno se case ¿Ya casado? Ahí mire usted Como sale Ahí cada quien Que mire Como sale La cosa es No solo Comenzar Hay que Continuar Hasta concluir Eso es Perseverar Determine Perseverar Para triunfar Y eso tenemos Que enseñarle A nuestros hijos Para que no anden Siempre haciendo El EPS En la universidad El eterno Primer semestre Hoy están En esta facultad Mañana están En aquella Después en la otra Después en la otra Y a veces jamás Se gradúan ¿Por qué? Porque no saben Perseverar Si algo es clave En la vida Es determinar Permanecer Para triunfar ¿Qué es perseverar? Perseverar Según el diccionario Es mantenerse firme Y constante En una manera De ser Y obrar Es mantenerse firme Y constante En una manera de ser Y obrar Si usted comienza Siendo una persona Siendo una persona Humilde Sencilla Permanezca Siendo Humilde Y sencilla Se gradúa De la universidad Siga siendo Humilde Sencilla Comienza una empresa Triunfa Y se hace millonario Siga siendo Humilde Sencilla Tiene mucho éxito Dios le permite Hacer grandes cosas Se vuelve notable Famoso mundialmente Siga siendo ¿Qué? Humilde Sencilla Eso es Permanecer En una forma De ser Y obrar Y eso Es lo que es Cristo Cristo Dice la escritura Jesucristo Es el mismo De ayer De hoy Por todos los siglos Y nosotros Tenemos que aprender Como Cristo Hacer los mismos De ayer De hoy Y siempre Es decir Claro Si usted es un borracho No tiene que seguir Siendo borracho Toda la vida Estoy refiriéndome A una buena manera De ser Y obrar A una manera Agradable Una manera Loable Sinónimo De perseverar Persistir ¿Qué es persistir? Es Durar Permanentemente Durar Permanentemente Dígale a su vecino Duremos Permanentemente También dice El diccionario Que es Seguir Durando Fíjese Seguir Durando Usted conoció A Cristo Usted está En la casa Del Señor Usted está Sirviendo al Señor ¿Qué es lo que Debe hacer entonces? Seguir Durando ¿A que llevo Veinte años? Siga durando ¿A que ya estoy Viejo? Siga durando Además dice La Biblia Yo fui joven Y ahora que estoy Viejo Y no he visto Justo desamparado Ni su descendencia Que mendigue Pan ¿Cuántos saben Que el Señor Ama a los viejos? El Señor Cuida A los viejos Y hay viejos Que empiezan Su ministerio Siendo viejos Si Barack Obama Se retiró A los cincuenta y cinco Donald Trump Empezó A los setenta Va Josué y Caleb Empezaron Su conquista ¿A qué edad? Ochenta A los ochenta Así que no venga Y decir Estoy muy viejo No También los viejos Sirven Y a veces sirven Más Porque ya Como me dijo Una vez En una reunión En el Palacio Nacional Un alto funcionario Estaba rodeado De jóvenes Y yo dije Ahora que estos jóvenes Siguen Ay pastor Ojalá tuvieran su chip Ojalá tuvieran su chip En la cabeza Estos jóvenes A veces Usted está viejo Pero tiene un chip Renovado Usted será Una persona De mucha edad Pero sus ideas Siempre serán Siendo frescas Porque vienen De lo alto Así que Permanecer Romanos Quince Uno Dice Los fuertes En la fe Debemos apoyar A los débiles En vez de hacer Lo que nos agrada Cada uno Debe agradar Al prójimo Para su bien Con el fin De edificarlo Porque ni siquiera Cristo Se agradó A sí mismo Sino que Como está escrito Sobre mí Han recaído Los insultos De tus detractores De hecho Todo lo que se escribió En el pasado Se escribió Para enseñarnos A fin de que Alentados Por las escrituras Perseveremos En mantener Nuestra esperanza Perseveremos En mantener Nuestra Esperanza Juan Escribió En Apocalipsis 1 9 Yo Juan Hermano De ustedes Y compañero En el sufrimiento Compañero En que En el sufrimiento En el reino Y En la Perseverancia Que tenemos En unión Con Jesús Cuando usted Persevera En medio Del sufrimiento Nunca está Solo Siempre estará Jesús Con usted Él dijo Yo estaré Con ustedes Todos Los días Hasta el fin Del mundo Este pasando Lo que este pasando Sea una dolencia Física Psicológica Espiritual Emocional Política No importa Lo que usted Este sufriendo El Señor Siempre Estará Con usted Y esto me lleva A un pasaje Hermoso Que habla De lo que Jesús Nos enseña Con su ejemplo Y nos da Grandes Lecciones Abra su Biblia En Juan Capítulo 15 Versículo 1 Dice Yo soy La vid Verdadera Y mi padre Es el labrador Vid Es una planta Que produce Uvas Todas las uvas Que comemos Vienen de una Vid En nuestro país No hay muchas Vidas Excepto en Zacapa Unas cuantas En lo que hay En Guatemala Son cafetos Árboles Que producen Café Pues Si Jesús Hubiera estado En Guatemala Habría dicho Yo soy El cafeto Verdadero Y mi padre Es el labrador Y ustedes Las ramas Versículo 2 Toda rama Que en mí No da fruto La corta Que hace Con una rama Que no da fruto La corta Dígale a su vecino No te dejes cortar Tienes que dar fruto Pero toda rama Que da fruto La poda O sea De todos modos Llega la tijera De todos modos Llega Si usted da fruto Le llega Si no da fruto Peor Así que La poda Para que de Más fruto Todavía Ustedes Ya están Limpios Por la palabra Que les he Comunicado Permanezcan En mí Permanezcan En mí Y van a notar Que la palabra O el verbo Permanecer Aparece En estos Versículos Once veces Permanezcan En mí Y yo Permaneceré En ustedes Así como Ninguna rama Puede dar fruto Por sí misma Sino que Tiene que Permanecer En la vida Así tampoco Ustedes Pueden dar fruto Si no Permanecen En mí Si queremos Dar fruto En quien Tenemos que Permanecer En Cristo Conectados A Él Pensando En Él Imitándolo A Él Leyendo De Él Proclamándolo A Él Imitándolo A Él Conectados A Jesús Si permanecemos En Cristo Vamos 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 a Dar fruto Y si no Permanecemos En Cristo Es porque Ya nos Cortaron Y si Estamos Cortados De la vid La rama Se seca Y luego Se pone Al Fuego Que es Permanecer Estar O mantenerse En un lugar Durante un tiempo Determinado También Significa Mantenerse Sin cambios En un determinado Estado Condición O situación Otras palabras Usted es una rama De vid No debe estar Deseando ser Una rama De mango ¿Entienden? Si Dios Lo puso A usted Como una rama De la vid Verdadera ¿Por qué Va a estar Usted Deseando ser Una rama De una ceiba? En ese Estado Donde Se encuentra Permanezca Dando fruto Como cristiano No se aburra De ser cristiano No se aburra De estar Conectado Al Señor No se canse Permanezca Como el sol El sol Nace cada mañana ¿Y qué es lo que hace? Alumbra Da calor Y al otro día ¿Qué es lo que vuelve a hacer? Alumbrar Y dar calor Y al siguiente día ¿Qué vuelve a hacer? Alumbrar Y dar calor ¿Y qué es lo que hace El siguiente día? Lo mismo ¿Cuántos años lleva el sol De estar haciendo eso? Hay pastores Que yo lo mismo La célula Semana Tras semana Usted Permanezca Pastor Mire yo Semana A semana Llevo Lo del gasto Y lo del gasto Llevo Treinta años Tardando Lo del gasto ¿Y qué le queda? Pues ¿Para qué está usted Hecho? Para ser padre ¿Y como padre ¿Qué tiene que hacer? Proveer Claro Enseña a sus hijos Ahora que están chiquitos Que nomás empiecen ellos a ganar Van a tener que participar Y nomás empiecen a ganar Ustedes tienen que aportar Aquí el que usa la electricidad Paga electricidad Si no sabe que era usted Con parásitos Para toda la vida Pero Eso es permanecer Estar En un estado Durante Y un lugar Durante un tiempo Determinado Mantenerse sin cambios En un determinado estado Condición O situación Pero concluyamos Este pasaje Versículo 5 De Juan 15 Yo soy la vida Y ustedes son las ramas El que permanece en mí Como yo en él Dará mucho fruto ¿Cuántos quieren dar mucho fruto? Hermanos Dar mucho fruto Es una bendición Para hacerlo Elemental Permanecer En él Separados de mí No pueden ustedes hacer nada Bye Ya veo Porque usted no puede hacer nada Está separado de él Usted quiere hacer algo ¿Qué tiene que hacer? Permanecer en Cristo Permanezca en él Porque separados de mí No pueden ustedes hacer nada El que no permanece en mí Es desechado Y se seca Como las ramas Que se recogen Se arrogan al fuego Y se queman Versículo 7 Si permanecen en mí Y mis palabras Permanecen en ustedes Pidan lo que quieran Y se les concederá Pregunto ¿Jesucristo nos está dando Cuento aquí O será verdad Lo que dice? Si ustedes permanecen en mí Dice Y mis palabras Permanecen en ustedes Luego dice que Pidan que Lo que quieran Pidan que Lo que quieran Ay padre Yo quisiera Un mi traje Color Así Beige ¿Se lo dará El Señor no? Sí Si usted permanece En él Ay Señor Yo quisiera Un mi esposo Así de guapo Como el pastor ¿Se lo dará El Señor? Sí Usted pida Pero Permanezca En el Señor Y que sus palabras Permanezcan Ay padre Yo quisiera Una mi casita Propia Se la dará El Señor Por supuesto Que sí Pero usted Permanezca En él Ay padre Yo quisiera Tener hijos Diligentes Usted pida Pero permanezca Pero permanezca Ay yo quisiera Que mi marido Señor Me tratara Como a su celular Usted pida Pero permanezca Si permanecen En mí Mis palabras Permanecen En ustedes Pidan lo que quieran Y se les concederá Mi padre Es glorificado Cuando ustedes Dan mucho fruto Y muestran así Que son mis discípulos Mi padre Mi padre glorificado Yo recuerdo Muchos años Atrás Oí algunos Que justificaban El tener Una iglesita Pequeñita Decía Que somos Pocos Pero buenos Bueno para qué Decía Bueno para qué Usted está En la iglesita Y hay Cien gentes Y estudian Y estudian Y estudian Y estudian Y aprenden Y aprenden Y aprenden Donde está Lo que se llama Fruto Que es lo que quiere Señor Que demos nosotros Fruto Tenemos que dar ¿Qué? Fruto Es como Cuando usted Tiene un hijo Ay tan lindo El nene Como come Como se alimenta Y como Está siempre Está presente En la mesa Cuarenta años Y no hace nada Si hay un tiempo Para alimentar A un niño Que no haga Mayor cosa Pero hay un tiempo Que esperamos Que ese niño De qué Fruto Una higuera Se supone Que dé Higos Y cuando el Señor Llega a examinar La higuera ¿Qué es lo que espera Que esté dando Esa higuera? Higos Y si no da higos ¿Qué dice la parábola? La maldice Y otro día Está Seca ¿Qué tenemos Que dar Entonces Mis hermanos? Fruto Fruto Si fruto Del Espíritu Magnífico Como me decía Un amigo Es que mire Pastor Iglesia pequeña Infierno grande Así Si porque Hay todos Las intrigas Los chismes No No puede ser Sea iglesia pequeña Sea iglesia grande No puede haber No puede haber chismes No pueden haber envidia No pueden haber celos Tiene que haber ¿Qué? Fruto del Espíritu ¿Qué es ese fruto Del Espíritu? Gálatas 5 22 Amor Vaya Amen Como Dios Amar Amor Gozo Paz Paciencia Paciencia Es sinónimo De perseverancia Permanecer Fruto Bueno Sigamos Sigamos Versículo 8 Mi Padre glorificado Cuando ustedes dan Mucho fruto Mi Padre glorificado Cuando ustedes dan ¿Cuánto fruto? ¿Cuánto fruto? Mucho Mi Padre glorificado Cuando ustedes dan Mucho fruto Sea el fruto Almas que traemos A los pies de Cristo Sea el fruto Amor que damos Para los demás Sea el fruto Enseñanza Que impartimos Sea el fruto Constancia En nuestro servicio Pero el Señor Es glorificado Cuando damos Mucho fruto Cuando la gente Ve que damos Mucho fruto Tiene que darle Gloria a Dios Porque dice Él por si solo No podría Esto Se ha hecho Por la gracia Y por la gloria De Dios Porque entonces Dice Padre glorificado Cuando ustedes Dan mucho fruto Y muestran Así Que son Mis discípulos Y muestran Así Que son Mis discípulos ¿Cómo voy a Demostrar Que soy Disípulo De Jesús? Voy a Demostrarlo Dando Mucho Fruto No solo Fruto Sino Mucho fruto Dígale al vecino ¿Demos mucho fruto? ¿Demos mucho fruto? ¿Qué gusto Me da Cuando me dicen Ay pastor Fíjese que En los desayunos De desarrollo Integral Ya nos multiplicamos Y ahora ya no somos uno Ahora somos dos Y ahora somos tres Y ahora somos cuatro Y ahí va La célula Fíjese pastor Que se creció Y la multiplicamos Y ya es quinta vez Que nos multiplicamos ¿Por qué? Porque están dando Fruto Y el Padre glorificado Cuando damos Mucho fruto Y por eso No debemos Dejar De dar Mucho Fruto Sigamos Versículo 9 Así como el Padre Me ha amado a mí También yo los he amado A ustedes Permanezcan en mi amor Si obedecen mis mandamientos Permanecerán en mi amor Así como yo he obedecido Los mandamientos De mi Padre Y permanezco en su amor Les he dicho esto Para que tengan mi alegría Y si así su alegría Sea completa Y este es mi mandamiento Que se amen Los unos a los otros Como yo los he amado Pablo toma este mensaje De Jesús Y se lo da a los tesalonicenses Amen Como ama el Padre Este es mi mandamiento Que se amen Los unos a los otros Como yo los he amado Nadie tiene amor más grande Que el dar la vida Por sus amigos Y por eso yo felicito A cada uno de ustedes Que dan la vida Por sus amigos Cada vez que dan su tiempo Para enseñar a los niños En la zona de campeones Están dando la vida Y están demostrando Su gran amor Cada vez que ustedes Dan su tiempo Para atender su célula En su casa Están dando la vida Y ese es el gran amor Cada vez que ustedes vienen Para atender a todos Y que puedan acomodar sus vehículos Sentarse porque son servidores De la iglesia Ustedes están dando la vida Ese es el don más grande Que podemos dar Se llama vida Es más fácil dar un millón De quetzales Que dar una hora Para aquel que no necesita Porque el millón Lo podemos recuperar La hora es irrecuperable El tiempo pasado Ya no se recupera Pero yo les animo Y les felicito Para que duren Y sigan durando En dar la vida Por sus amigos En el servicio A Dios nuestro Señor Si el Señor No nos quiere Como grandes rabinos Eruditos Académicos Lo que nos quiere Es dan Dando la vida Por nuestros amigos Sirviendo aquel Que está triste Ayudando aquella pareja Que está desangustiada Dando la mano A aquel pobre Que está afligido Sirviendo Con todo Nuestro corazón Y nadie tiene Amor Más grande Que dar la vida Por sus amigos Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo Les mando Si todos queremos Tener buenos amigos Y todos queremos Presumir de ser Amigos de Cristo Pero Él dice Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo Les mando Vayan Más claro No canta un gallo Queremos ser amigos Del Señor Hagamos su voluntad Obedezcamos Su mandamiento Ya no los llamo Siervos Porque el siervo No está al tanto De lo que hace su amo Los he llamado amigos Porque todo lo que A mi padre Le oí decir Se lo he dado A conocer a ustedes No me escogieron Ustedes a mí Sino que yo Los escogí a ustedes Y los comisioné Tomen nota Todos Especialmente ustedes Que hoy han graduado No me escogieron Ustedes a mí Sino que yo Los escogí a ustedes Y los comisioné Para que vayan Los comisioné ¿Para qué? Para que vayan Los comisioné ¿Para qué? Para que vayan Si aquí venimos A adorar al Señor Aquí venimos A estar en armonía Con nuestros hermanos Aquí venimos A recibir bendición Y vida eterna Para que vayamos Cuando salimos de aquí Cada semana Es para que vayamos Y llevemos El mensaje Del Señor Jesús Y llevemos La paz Del Señor Jesús Y llevemos El amor De nuestro Señor Jesús Los escogí Para que vayan Y den Fruto Un fruto Que perdure Así el Padre Le dará Todo Lo que pidan En mi nombre Lo vuelvo a repetir Así el Padre Le dará Todo Lo que le pidan En mi nombre Si usted en el nombre El Señor dice Señor yo te pido Que me des este monte Como dijo Caleb Él se lo dará Si usted pide Señor Que este condominio Venga a los pies de Cristo El Señor se lo va a dar Si usted pide Señor Que en mi oficina Todos conozcan al Señor El Señor se lo va a dar Pero usted pida En el nombre de Jesús Y vaya Vaya Hay una mancuerna Perfecta En el milagro de Dios Cuando se une La fe de Dios Y la fe del hombre La misericordia de Dios Y el esfuerzo humano Por algo dicen Josué Uno nueve Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque tu Dios Irá contigo Donde quiera Que vayas Si usted va El Señor irá con usted Si usted va El Señor irá con usted Pero tenemos Que tomar acción Tenemos que decidir Ir Tenemos que actuar No podemos conformarnos Y decir No este año No daré fruto Porque nos arriesgamos A que el Señor venga Y nos corte Y después vamos a estar secos Después vamos a decir Y donde está Aquel fruto Que yo tenía Donde está Aquella savia Que corría Por mi rama Aquella vida Del Espíritu Que corría En mi corazón Aquella pasión Que yo tenía Por servirlo Por amarlo Por ayudar Al necesitado Tenemos Que Perseverar No me escogieron Ustedes a mí Sino que yo Los escogí a ustedes Y los comisioné Para que vayan Y den fruto Un fruto que perdure Así el Padre Les dará Todo lo que le pidan En mi nombre Y repite otra vez Este es mi mandamiento Que se amen Los unos A los otros Pongámonos de pie Y quiero orar Por todos Porque todos Necesitamos Entender Que Él nos escogió Para que vayamos Pero ustedes Que se han graduado Pongan su diploma En alto Si lo tienen allí Y con ese diploma En alto Ustedes van a hacer Conmigo esta oración Que espero Que no sea Solo para este grupo De 284 Inclusive Hay gente Hay un joven De nuestra iglesia Que trabaja En Holanda Primero estuvo En Florida Regresó Estuvo acá De nuevo Y ahora está En Holanda Trabajando Byron Flores Y me escribe Me dice Pastor Yo también Terminé mi curso Y ya Avisé Y voy a mandar A recoger Mi diploma Pero allá en Holanda Donde estaba Byron Flores Y aquellos Que nos ven Por Facebook Live O nos ven Por la app De radios Frater También ustedes Reciban Este Llamado De ir Y llevar El mensaje Del Señor Todos los que queremos Que el Señor Nos conceda El dar fruto Y fruto En abundancia Para su gloria Pongamos Nuestras manos En alto Y hagamos juntos Esta oración En voz audible Con convicción Hagamos esta oración Con convicción Hagamos esta oración Con fe Y digamos juntos Así Padre nuestro Gracias Porque me has hecho Hijo tuyo Gracias Por Jesucristo Mi ejemplo De amor Y perseverancia Ayúdame A amar Como tú amaste Y a perseverar Como Cristo Perseveró Ayúdame Ayúdame Señor A dar fruto Fruto en abundancia Mucho fruto Para que tú seas Glorificado En el nombre De Jesús Gracias Quítame el temor A la persecución Al rechazo Todo temor Y lléname Del espíritu De poder Para vencer Y para confiar Señor Que tú Que tú oírás Mis oraciones Y me darás Lo que pido Pueden bajar Sus manos Padre yo bendigo En el nombre Tuyo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo A tu iglesia Aquí presente hoy Señor La bendigo Con toda bendición Espiritual Como dice Efeccios Y que ayude Señor A cada uno De nosotros A que sigamos Siendo una iglesia Que cumplimos La gran comisión Que vamos Por todas partes Predicando el Evangelio A toda criatura Y el que creyera Y fuera bautizado Este será salvo Señor Ayúdanos A permanecer Ayúdanos A perseverar Ayúdanos A persistir Ayúdanos Señor A mantenernos A determinar Hacer una cosa Y será firme Con tu ayuda Señor Hemos visto Decenas de millares Venir a los pies De Cristo En este ministerio Señor Queremos permanecer Queremos seguir siendo Como el sol Que sale cada mañana A dar luz Y a dar calor Igual Nosotros Señor Queremos seguir Fieles Levantándonos Cada mañana Ir Y predicar El Evangelio A toda criatura Señor Que no nos cansemos De hacer el bien Porque a su tiempo Cegaremos Señor Que sigamos sintiendo La pasión Por traer A los que no conocen A Cristo Que están en nuestro trabajo En nuestra escuela Nuestra universidad Nuestro barrio Nuestro club Nuestro equipo deportivo Que no nos cansemos Señor Que vean el fruto Que estamos dando Con tu ayuda En el nombre De Jesús Te lo pedimos Dios eterno Y mientras Permanecemos En esa actitud Devocional Por un momento Más No quiero Terminar este momento Sin preguntar Quizás hay alguien Acá Que necesita Aprender A amar Como Dios Amó Y a perseverar Como Cristo Perseveró Y tiene necesidad De reconocer A Jesús Como su Señor Y Salvador Personal Pase al frente Ahora mismo Vamos a orar En este momento Por estas personas Pero si hay alguien más Le hago una espera Para que pueda llegar Vamos a orar Ustedes que están Aquí al frente Por favor Oren conmigo Esta oración En voz audible Y digamos juntos así Padre nuestro Sé que soy pecador Y me arrepiento Por todos mis pecados Perdóname Señor Límpiame De toda culpa Hazme Señor Una persona nueva Una nueva criatura Por la fe en Jesucristo Creo que Jesús Es el Hijo de Dios Que murió en la cruz Por mí Fue sepultado Y resucitado Y pronto vendrá otra vez Por su iglesia Padre yo bendigo A estas personas Y a todos aquellos Que han hecho Esta oración Hoy de fe Te pido Dios Que llenes Sus corazones De tu paz Que llenes Sus vidas De tu Espíritu Santo Llénala Señor Llénala Señor Con tu amor Con tu paz Con tu bendición Y que puedan Empezar a partir de hoy A vivir una vida Nueva En Cristo Jesús En el nombre De Jesús Te lo pido Dios Eterno Amén Amén Gloria al Señor Aleluya Esperamos que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese con nosotros Al PBX 502-2243-2243 O escríbanos A nuestro correo electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos En nuestra página De internet www.frater.org Ciudad de Guatemala